Las vacunas sí tenemos actualmente en existencia, lo que pasa es que en el tiempo de entrega es a final de año, entonces de enero a octubre se está aplicando la vacuna y en octubre llega, entonces puede haber unos periodos en que a algunos pacientes no se les aplique, pero sí hay vacuna ahorita, y además es un sarampión importado, entonces radica, ahorita no estamos vacunados, realmente estamos vacunados, digo, ¿a quién aplica? A quien no se haya vacunado. ¿A niños se les está adelantando? Sí, incluso también, o sea, es que son mecanismos de protección, tenemos que proteger a la población, por eso se hacen esas adecuaciones. Ahorita no, no, gracias a Dios no y que no haya. ¿Locas cercanos tampoco a Durános? Perdón, cercanos tampoco, no, cercanos no. ¿Cuántos dos y siete que duran? Son dos, es la aplicación de la vacuna y el refuerzo nada más, o sea, es lo que se requiere. El número exacto de vacunas o de, este, de vacunas no lo tengo en la mano, pero sí tenemos lo suficiente porque se hace la planeación en base a la población, entonces hay suficiente para toda la población. El pasado 9 de abril, tras la confirmación de cuatro casos de sarampión en México, la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico dirigido a las unidades médicas del primero, segundo y tercer nivel de atención. El propósito de este control es evitar que haya cadenas de transmisión sueltas y que la transmisión del virus en el país dure mucho tiempo. La dependencia indicó que hasta la semana 13 de este 2024, se ha notificado un total de 859 casos probables de sarampión o rubiola, de los cuales se han confirmado cuatro casos de sarampión, uno importado y tres casos probablemente relacionados a importación. La Secretaría de Salud indicó que el aviso busca hacer un llamado a las unidades médicas públicas y privadas para verificar el cumplimiento de las acciones de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico por laboratorio de los casos probables de sarampión o rubiola. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.